Fabián Martínez, quien tenemos en línea. Hola Fabián, ¿cómo estás? Dante Luna, un gusto. Hola Dante, para vos, para toda la gente de la radio, buen día. Sí, la verdad que han sido desde ayer a la tarde tipo 17.30, 17 que llegó la lluvia, la piedra, porque no solamente fue lluvia, sino también piedra. Algunos productores de la zona de Marquesado han sido muy afectados. Y la verdad que llegó muy fuerte la lluvia, y por lo tanto a los poquitos minutos, muy fuerte la creciente. Recordemos que nosotros tenemos la quebrada en la zona oeste del departamento, que es un lugar que cuando hay lluvia fuerte con esta intensidad, a los pocos minutos suele bajar una creciente muy grande, y afectó toda la zona de la quebrada, que quedó, recordemos que en ese lugar está la nueva plaza que se ha construido, donde era la vieja hostelería de Sonda, está el camping de Rivadavia, siempre hay gente tomando mate ahí, en frente de lo que dijo Autódromo de Sonda, Autódromo con pelo. Pero, bueno, la gente quedó absolutamente varada, la que no se pudo ir, ¿no? Mucha gente cuando llueve tan fuerte y con mucha piedra, gente que se protege y espera que pase la lluvia para irse. Bueno, cuando quisieron irse, bajó la creciente, quedó absolutamente tapada la ruta, que en este momento estaba gente de vialidad, trabajando, despejando la ruta, quedó tapada con greda, con piedras que traía... Sí, impresionante, impresionante. Bueno, fue impresionante, ¿no? Quedó mucha gente varada entre el Jardín de los Poetas y allá el límite entre el camping de Rivadavia, el límite de Rivadavia con Sonda. No se podía salir ni por el oeste para dar la vuelta por Uyun, ni tampoco por acá, por el lado del Jardín de los Poetas. Era una situación realmente muy grave, porque había gente en el medio, familias enteras, muchos chicos jóvenes, se suelen ir los grupos de jóvenes para ese lugar. Claro, es que ese horario, sobre todo como estaba anulado, a mí me tocó ver gente que igual se arriesgaba, digo, iban para el oeste, que es el circuito ciclístico, digo... Tal cual, tal cual, mucha gente en bicicleta, tal cual, tal cual. Y bueno, en el camping de Rivadavia había familias acampando, o gente, grupos de gente, familias, grupos de amigos acampando. Bueno, la verdad que se dio muy fuerte. En el camping de Rivadavia se evacuó la gente, se los llevó a un salón que hay, que tiene ahí la cantina, se los llevó también a un galpón que tenemos nosotros para guardar herramientas. Bueno, ahí la gente quedó resguardada. Y la gente que estaba afuera del camping, bueno, cada uno se la tuvo que arreglar para resistir el paso de la... Ponerse a resguardo por sus propios medios, claro. Claro, claro. Es que cuando pasa esto es muy rápido, ¿no? Baja con una velocidad, la creciente es tremenda, y en menos de dos minutos la tenés encima y te da el agua a la altura de la cintura. Y bueno, y si bien no ha sido, digamos, no ha arrastrado a la gente, no ha tenido esa magnitud, pero bueno, era preocupante. Los vehículos no podían pasar porque el agua estaba, para que tengas una idea, más o menos entre un metro y un metro y medio, a la altura, a la mitad de la altura de un vehículo, ¿no? Hay videos y fotos donde viene una camioneta y le da la altura prácticamente donde termina la puerta y empieza el vidrio. Vos te imaginás que es realmente importante, y de ahí bajó hacia el lado oeste, el sector más afectado ha sido en este caso Marquesado, y bueno, en este caso porque cuando suele pasar este tipo de contingencia, el sector más afectado es la bebida. No sé por qué motivo natural se fue para el lado Marquesado, el agua, y bueno, ya ha afectado la vía de Chacabuco, el asentamiento de Sagrado Corazón, a muchas familias que le ha entrado el problema cuando entra el agua por abajo, ¿no? Claro. Porque por supuesto a veces entra por arriba, porque no están bien hechos los techos, pero cuando entra por abajo que hay gente que se le ha entrado el agua a casi un metro de altura, le agarra la heladera, le agarra los colchones, le arruina todo, ¿no? Claro, claro. Realmente hemos estado asistiendo hasta las 12 de la noche, una de la mañana, gente que tenía problemas, había una señora con su viejo en calle Benavides, que se le había mojado todo y que, bueno, buscábamos dónde llevarla para pasar la noche, después consiguió en la casa de un familiar poder quedarse, porque por Benavides también bajó mucha agua y realmente parecía, ¿no? Benavides, general, habría libertad de San Martín, acá a la altura de la municipalidad, parecían como río, ¿no? Seguro. Venía muchísima agua y, bueno, por suerte ya pasó, lo hemos sorteado. En este momento estamos haciendo un relevamiento en toda la zona de La Quebrada, en el camping de Río Adavia, para ver los daños materiales, no han habido daños personales, que eso es lo importante. Seguro. Los daños materiales, árboles caídos, algo del tendido del alumbrado público, digamos, no son daños de importancia, lo más difícil en ese momento era destapar la ruta. ¿El servicio eléctrico se restableció en la zona oeste? Porque la gente de Sonda eran los que estaban sin energía eléctrica hasta 7 de la tarde, por lo menos. Yo entiendo que a esta altura sí, no sé para el lado, no sé en el departamento de Sonda. Claro, claro, claro. Pero en La Quebrada sí se han restablecido todos los servicios, incluso nosotros, tipo, debe haber sido como a las 10 de la noche, llevamos una máquina, un poquito antes, ¿no? 19, 30, 20, llevamos una máquina del municipio y se pudo destapar la ruta para que la gente saliera en sus vehículos. Claro, la entrada al autónomo de Sonda, las piedras, ¿cómo habían cubierto el asfalto? Era una imagen realmente terrible. Claro, había que llevar una máquina como se hizo y se pudo restablecer la circulación en la ruta en una de las, digamos, podía pasar un solo vehículo, ¿no? En una de las arterias. Ya el personal de Vialidad hoy está terminando ese trabajo, pero por lo menos se pudo destapar ahí la ruta para que los vehículos circularan de ambos lados, en ambos límites. Y bueno, al principio mucha gente se destapó primero la parte oeste, entonces mucha gente salió por el lado de Sonda y dio la vuelta por Uyum, y luego se restableció ya la parte del Jardín de los Poetas, donde ya la gente ya salía por ese lado. Mucha gente había ido en colectivo, mucha gente llega en colectivo a ese lugar y bueno, los colectivos no podían pasar. Era un caos. Me imagino. A las 10 de la noche, a las 9 de la noche, era un caos realmente, porque la gente, el colectivo no pasaba. Bueno, había mucha gente que no sabía qué iba a hacer, inclusive en algún momento, de algunas de estas personas y de estas familias, porque habían familias enteras, llegaron a pensar que tuvieron que pasar la noche ahí y nosotros queríamos, junto con la policía, especialmente la policía más que nosotros, quería evacuar el lugar rápidamente, que la gente se saliera, se fuese de ahí, porque si había otra lluvia, igual en el horario de la noche, iba a ocurrir lo mismo, ¿no? La zona era quebrada en un lugar y cuando hay lluvia o cuando hay viento es complicado. Es complicado, es bastante complejo estar ahí, porque es como un pozo donde el agua y el viento se embolsan y realmente se hace, el agua viene muy fuerte y el viento corre mucho más fuerte de lo que corre naturalmente. Y bueno, por suerte, tipo de la noche pudimos evacuar a toda la gente y ya nos quedamos más tranquilos en ese aspecto. Y hoy estamos haciendo los relevamientos en las familias, ya también. ¿Cuántas familias tienen evacuadas, Fabián? No, evacuadas no, salvo esa señora que te decía, que se tuvo que trasladar a casa de un familiar, el resto no. Bien, bien. Y bueno, es un... O sea, la atención, se las van a atender. Llegaron unas 50 familias aproximadamente, que tenían, que se les había... El problema antes es que se les mete, como te dije recién, el agua por abajo y se les mete a la altura, no sé, de la cintura, la viste, es decir, un metro. Y bueno, y tienen que desagotar la casa, es decir, tienen que sacar ese agua de la casa, porque por lo general son casas que están por debajo de la línea o en la misma línea de la calle. Exacto, exacto. Entonces, tienen un problema ahí histórico, varios sectores de Marquesado, en la avenida suele pasar lo mismo, están en posada. Bueno, realmente son situaciones difíciles, hoy ya se está trabajando con esa gente, ayer se les ayudó a desagotar las calles, las casas, y hoy ya se las está asistiendo con lo que necesitan. Hay gente que se les mojan los colchones y no tienen donde dormir. Olvidate, Olvidate, Fabián, bueno, a diferencia de otros fenómenos, en este caso entonces se focaliza en la zona de Marquesado como epicentro de los daños, ¿no? Y la zona de la bebida, allí donde este complejo evita, que siempre también tenía problemas con las últimas lluvias, también algo me parece que también se había afectado o no? Bueno, ha sido, fíjate vos, la antebuena pregunta, por lo general esto sucede, estas inundaciones le pasan a la gente de la bebida, ¿no? La bebida está en un pozo, al lado de la montaña. Claro. Y por lo general este agua suele irse para el lado de la bebida, pues yo te decía recién que, no sé por qué fenómeno, se fue por el lado de Marquesado, y en la bebida ha llovido, bueno, ha llovido mucho, se han mojado, hemos asistido algunas familias, pero no con la gravedad que ha tenido para este lado, ¿no? Es decir, allá en la altura de la bebida también la gente hidráulica, que pasa un gran canal por el lado, digamos, con el límite compósito, que siempre ese canal se desborda, porque ayer, por ejemplo, venía Libertador, venían las acequias llenas de agua, y así todo venía como un río por la calle. Es decir, era mucho más el agua que la capacidad de las acequias. Bueno, ese canal también suele desborgarse y se inunda la gente por abajo, y eso, por suerte, no ha sucedido, por lo menos con el personal nuestro que anduvo por ese lugar. Yo anduve por Marquesado, anduve por la quebrada, no pasé por la bebida, porque me avisaron que no había sido tan drástico el tema. Bien, bien. Pero esto que ha pasado ayer en Marquesado suele suceder casi siempre en la bebida, y Hidráulica ha hecho varias obras de contención, por ahí tal vez esas obras tal vez han dado su resultado. Está la construcción del acueducto, ahí en pleno centro de Marquesado. Claro, claro, está la... Y en la bebida también. Y en la bebida también. Y bueno, la verdad que han sido momentos difíciles. Se nota, Fabián, se nota, te escucho hablar y te noto como que todavía estás con toda la adrenalina, ¿no? Con todo lo que les ha tocado vivir. ¿Pudiste dormir? ¿Pudiste dormir? Sí, me he dormido tarde, como a las 3 de la mañana, porque bueno, uno tal cual, ¿no? Es decir, tipo 1 de la mañana nos vinimos, y ahí me vine a cenar, y uno queda con la adrenalina que es difícil, después por más cansado que uno esté, es difícil pegar un ojo. Pero bueno, un poco ya estamos acostumbrados, este tipo de, en cierta forma, no es que suceda todos los días, pero en época de verano suele suceder, este año a principio de año tuvimos el terremoto y al mes siguiente tuvimos inundaciones y lluvias y inundaciones de esta naturaleza. Y bueno, vivimos al lado de la montaña y es algo que suele suceder cuando viene la creciente. A eso quiero apuntar, Fabián, sobre todo, ya después del raconto que has hecho con todos los detalles, un poco la recomendación entonces, porque bueno, vamos a seguir con el calor, pero bueno, la gente que le gusta salir, que utiliza, que tiene como referente al departamento de Rivadavia para las salidas de esparcimiento, bueno, al menos en estas primeras horas, tomar la precaución y evitar esto, ¿no? No sé qué tenés para sugerir. A ver, tampoco nos vayamos al extremo de que esto sucede todos los días. No, seguro, seguro. Esto por ahí sucede una vez al año, pero hay que tener precaución. Cuando se avecina una tormenta, yo diría que hay que tratar de evitar la quebrada, porque es un lugar realmente, como vos decías recién, imagínate si alguien fue a andar en bicicleta o a correr para aquel lugar y lo agarró, imagínate, fue a las 5 de la tarde, es un horario que mucha gente va o está volviendo de hacer actividad física. Yo pensaba en eso, ayer, mientras llovía, yo miraba porque uno ve la gente, yo estoy en la zona este también, ve la gente que pasa para hacer deporte y hasta otra gente que va a pasar el rato, a tomar mates porque es el lugar elegido. Sí, sí, la mayoría de las veces no pasa nada, pero hay otras veces como ayer que baja muy fuerte la creciente, bueno, tratar de evitarlo. Por supuesto, un día de verano a las 5 de la tarde, nubladito, imaginar que es ideal, o a las 4 de la tarde es ideal para salir a... Es decir, es una invitación para salir a andar en bicicleta, a correr o a caminar. Bueno, que lo hagan, pero traten de evitar la quebrada y otros lugares, porque realmente cuando llueve, no termina de llover, que ya viene la creciente en menos de 2 minutos, la creciente la tenés ya encima y con todo lo que eso implica. Pero por suerte no han habido lesionados, no han habido daños personales, es lo más importante. Ha sido una creciente fuerte, pero dentro del ámbito normal, así que, bueno, cerrando el año con mucha actividad, como podrás advertir. Bueno, bueno. Felicitaciones, Fabián. Para vos, para toda la gente. Obviamente, a diferencia, tener que lidiar en una situación con algo que, por supuesto, escapa al control del funcionario, como son los fenómenos naturales, y sobre todo lugares donde, por supuesto, uno no puede prevenir ni predecir nada. Así que, habla las claras de que ayer estuvieron a la altura de las circunstancias por los comentarios que nos han llegado. Así que, bueno, agradecerte el contacto. Nos ha quedado muy en claro, graficado muy bien todo lo que ha pasado, todo el trabajo, lo que le ha sucedido a la gente. Bueno, aprovechar entonces este momento. Ojalá que el próximo contacto, ya en el momento que se dé, sea para hablar de que está todo ya controlado, de que no hay que lamentar nada, y que, por supuesto, cierren el año como seguramente están esperando todos allí en el municipio. Bueno, muchas gracias, Dante. Primero, felicitar a toda la gente que ayer ha trabajado, personal municipal, la policía. Hemos hecho un trabajo ahí articulado con la gente del operativo verano. Creo que ahí se denomina el operativo verano, que estaban apostados ahí, que rápidamente trabajaron, la verdad que muy bien. En un determinado momento se perdió la señal, estábamos incomunicados con la gente que estaba en el camping, que estaba en la quebrada, y gracias a la policía podíamos estar en contacto con ellos. Así que, bueno, felicitar a la gente que estaba en ese lugar, que la verdad tuvieron un comportamiento muy bien, todo lo que se les recomendaba lo hacían. La verdad que eso ayudó un montón. Bueno, y agradecerte a vos, Dante, a toda la gente de la radio por haber estado todo este año muy atento a la noticia, muy cerca nuestro. Desearles a vos en lo personal, a toda la gente que trabaja ahí, a todos los oyentes y a sus familias un feliz año 2022. No nos vienen tocando años fáciles últimamente, pero bueno, siempre como somos los argentinos, los sanjuaninos, poniéndole el pecho. Vamos a salir, vamos a salir. Y luchándole, tratando de salir adelante. Muchas felicidades para todos y muchas gracias por el contacto, Dante. Igualmente para vos, toda tu gente, en lo personal y para todo el equipo de trabajo y para todos los habitantes de Rivadavia. Un abrazo, un abrazo grande. Gracias, gracias.